Y ahora cálmate, he entendido, cálmate, en algún lugar, en medio de ninguna parte. Bienvenidos al último capítulo de la última incursión que hicimos por las sierras perdidas de España. En este punto nos encontramos en camino al último destino, Vega del Codorno. Y como verán estamos en el atasco más extraño, en medio de la nada que me he podido encontrar. Y vamos a descubrir el porqué. Seguro que les gusta. Disfruten de esta pequeña introducción mientras vamos al próximo destino. Les dejará más que alucinados. Pasar inadvertido, ¿entiendes lo que significa pasar inadvertido? Claro. Ahí los tienen, a los cowboys, los últimos cowboys españoles. Trasumancia de ganado taurino. I'm a six-treet cowboys, I'm gonna shoot my gun. Riding from a fire, riding to the flames, I'm busking on the street, I'm holding a big gun. I'm a six-treet cowboys, I'm gonna shoot my gun. Espero que disfruten esta última aventura por las sierras perdidas entre Aragón y Castilla-La Mancha, en la interfaz. Bienvenidos a Megalytic Explorers. Y aquí estamos por fin, en Vega del Codorno. Un pueblecito pequeño, pero con encanto, que dirían muchos. Con una cueva que se le denomina Cueva del Nacimiento, muy, muy, muy pintoresca. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. Y lo van a comprobar, nos dirigimos hacia allí. sin monigote pero ahí tienen las estructuras ya preparadas pero lo alucinante está dentro de la cueva o abrigo bastante curioso por no decir moldeados artificial o no sabría que decir pero vean porque lo que vamos a encontrar les va a dejar flipados yo conocía que estaba la cueva esta llamativa pero no sabía lo que me iba a encontrar incursiones megalíticas por lo desconocido artificial pues ese túnel artificial o grieta mágica que dirían algunos cruza toda la montaña hasta la otra punta y tiene tres entradas según el mapa que hay fuera que veremos al final del vídeo vamos a inspeccionar la grieta hasta donde el vértigo nos alcance no es que me vuelva loco meterme en la primera grieta fula que veo pero puesto que lo tienen con lucecita y tal vamos a adentrarnos un poquito sin arriesgar 500 metros de grieta de risa ya sabes cuando vi el mapa flipas y aquí ya es cuando me entró el repelusa y salí pitando incursión rápida por la grieta angosta la vida es como un túnel ves hacia la luz unas tomas épicas alucinantes si no fuera por la basura esa llena de de basura le quita un poco de caché pero no deja de ser un lugar increíble una cruz joder una cruz enorme pues aquí tienen el abrigo catalizado con un Belén continuo vamos lo más normal en un entorno megalítico de este calibre que es una iglesia una cruz joder una cruz enorme una cruz tridimensional una cruz con puertas y ventanas el demonio trata siempre de mirar a Cristo el cerebro oscuro de Dios y el templo de Dios es una cruz el templo de Satan tiene que tener esta forma bueno ¿cuánto tiene delante? bueno gente espero que hayan disfrutado de esta aventura por lo desconocido conociendo España la España profunda nos vemos en el siguiente vídeo con más aventuras porque aún queda mucho por ver mucho por redescubrir y conocerán la verdad y la verdad los libertará bueno gente disfruten de las últimas tomas de la cueva con paso firme por la senda angosta solo en megalithic explorers y a por ellos que son pocos y cobardes el camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la creación de los hombres malos bendito sea que el pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle y de la oscuridad porque ese era un músico por diante de su hermano y el descomendor de los niños perdidos y os aseguro que vendría a castigar con gran venganza y furiosa por la a aquellos que pretenden a la venerar y destruir a mis hermanos y tú sabrás que mi nombre es ya de cuanto hay gran venganza sobre ti llevo años diciendo esta mierda y cuando alguien lo oí es que iba a morir he pensado mucho en lo que significaba simplemente creía que era un rollo que resultaba un hijo de puta antes de pegarme el tío pero esta mañana mira que me ha hecho pensar en tus mentes ahora se me ocurre que tal vez significa que tú eres el hombre malo y yo soy el hombre recto y que el signo de milímetros es el pastor que protege mi recto culo en el valle de la oscuridad o será tarde que tú eres el hombre recto y yo soy el pastor y que este mundo es injusto y egoísta me gustaría pero ese rollo no es la verdad un esfuerzo con toda intensidad por ser el pastor y con esto nos despedimos ahí les dejo el mapa de la gruta para que le peguen un ojo congelando la imagen bueno hasta la vista cuídenseme y nos vemos en la próxima incursión megalítica próspero 2020 y a por ellos porque son pocos y cobarde